Y no nadie se atrevía a decirle a la cara que cerrara la boca, al menos durante un ratito. Su consejero, un anciano inteligente y fiel que le ayudaba en los asuntos importantes, estaba bastante preocupado por la siguiente situación. Se daba cuenta de que el rey hablaba, tanto que además de resultar agotador, a menudo se iba de la lengua y decía cosas de las que luego se arrepentía. Era cuestión de tiempo que acabará metiéndose en problemas. Bien, Solicet, ¿nos hay más? Solicet, excelente lectora, lees muy alegremente, te felicito. Gracias. Continuamos con presencialidad. Entonces, adelante, Ibrana, acércate con tu libro, por favor. Profesor. Profe, qué pena interrumpir. No, señora, tranquila. Es que voy a retirar a Erick de clase, que está enfermo. Entonces, pues voy a ver cómo sigo, si no me tengo que llevarlo por urgencias, profe. Ay, no, señora, no, esperando que se nos mejore. Claro que sí. Bueno, qué pena, profe. No, señora. Gracias, profe. Bueno, que se muy bien. Hasta luego, profe. Yo, profe. Yo, mi Erick, que te mejore. Gracias, profe. Sí. Listo, continuamos. Muy atentos. Esto no puede salir así. Tengo que hacer de verdad la vida. Intentar que cambie la actitud. Sin faltarle al desperto, ni herir sus sentimientos, lo pensaré bien a ver qué se me ocurre. Esa misma noche lo conjuntó con las almohadas. Creo que lo más contiente será aconsejarle a través de un pequeño cuerpo. Sí, eso, sí, eso es un cuerpo. Gracias, papadina, es... En cuanto me quede... La 121. Con él, llevaré a cabo mis ideas. Por fortuna, el día siguiente a media mañana, encontró la ocasión perfecta cuando el monarca le mandó llamar para ir a dar un pase. Listo, préstame tu libro, por favor, ya te lo devuelvo. Listo, muy bien, señor. Vamos a repasar el texto, lo que llevamos hasta ahora. Por favor, personas que recién se están incorporando, se ubican en la página 121, y vamos a repasar la historia, ¿bien? Bien. Listo, muy bien. Me voy a trabajar mucho, ¿bien? Repasamos la historia. Hace muchos años, gobernó en la India un rey bueno, justo y generoso, al que todo el mundo amaba y respetaba. Tan querido era que sus únicos le consideraban el regente ideal, excepto en una cosa que ahora mismo vas a conocer. Resulta que el rey, a sus 57 años, tenía un defectillo bastante molesto. No se callaba ni debajo del agua. Ya fuera de día o de noche, siempre tenía algo que decir, y él lanzaba unos temas con otros con una facilidad pasmosa. Esa habla de día y ese parloteo incesante sacaba de quicio a todos los que le rodeaban. Pero como era el hombre más poderoso del reino, ya él se atrevía a decirle a la cara que cerrara la boca, al menos durante un ratito. No fue, perdón, Salomé Díaz, acabó de entrar, es que no tenía internet. Listo, estamos en la página 121 del libro, ¿listo? Estamos realizando la lectura. ¿Listo? Su consejero, que era un anciano inteligente y fiel, que le ayudaba en los asuntos importantes, estaba bastante preocupado por la situación. Se daba cuenta de que el rey hablaba tanto que además de resultar agotado, a menudo se iba de lengua y decía cosas de las que luego se arrepentía. Era cuestión de tiempo que acabara metiéndose en problemas. Esto no puede seguir así. Tengo que hacerle ver la realidad, pensó el consejero. Intentar que cambie de actitud sin faltarle al respeto ni en sus sentimientos. Lo pensaré bien a ver qué se me ocurre. Esa misma noche lo consultó con la almuerza. Creo que lo más conveniente será aconsejarle a través de un pequeño cuento. Sí, eso es. Un cuento con moralejo. En cuanto me quede a solas con él, llevaré a cabo una idea. Por fortuna, al día siguiente, a media mañana, encontró la ocasión perfecta cuando el monarca le mandó para ir a dar un paseo. Listo, vamos a ver qué pasó después. Seguimos con virtualidad. Matías Javier Estrada, continuamos contigo. Es que qué página era, es que no te escuché bien. Claro, estamos en ese momento en la 122. Gracias, profe. Ah, pero ya pasamos a la 122. Ah, sí. ¿Ves? ¿Listo? Matías Javier Estrada, ¿estás ahí? Listo, Mati. Continúa con la lectura, por favor. Bueno, por fortuna, al día siguiente, a media mañana, encontró. Con, tro, al, o, ca, si, on, pe, 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 ta, cu, ando, el, mo, mo, na, mar, ca, el, ma, do. El mando, el mando, llamar para ir a dar un paseo. La, 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 re, la, re, un, y, on, de, sa, vi, vi, o, no, 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 comí, e, en, sa, as, hasta, las, las, doce, así, que, te, tenemos, tiempo, de, tiempo, de, tiempo, de, la, re, la, re, un, y, on, lo, so, sobra, 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 para, salir, a, a, caminar, un, rato, y, go, gozar, de, la, brisa, 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 brimavera. Gracias. Listo, hasta ahí nomás, Mati, gracias. Bueno, mis amigos, para los que recién ingresan, estamos en la página 122 del libro de sociales, estamos leyendo esta historia, ¿bien? En la página 122. Listo. Repasamos el texto. ¿Qué puede hacer de la ley? Claro que sí, mía, la puedes hacer. Sí, yo. Listo. Repasamos el texto, prestamos atención. Por fortuna, al día siguiente, a media mañana, encontró la ocasión perfecta, cuando el monarca le mandó a llamar para ir a dar un paseo. La reunión de sabios no comienza hasta las doce, así que tenemos tiempo de sobra para salir a caminar un rato y gozar de la brisa primaveral. ¿Te apetece, amigo mío? Nos sentará muy bien a los dos. Le dijo el rey a su amigo consejero. Listo. Vamos a ver qué pasó después. Yo, profe. Listo. Continuamos con alguien de presencialidad. Listo. Alguien que lo haya leído. Yo, yo te he leído. Listo, Salud. Pero si yo te he leído, profe. Pues aquí que lo haya leído, porque tú ya leíces. ¿Listo? Yo no me lo leí. ¿Listo? ¿Listo le digo? Desde aquí. Por ti. Esto. Májese. Queda. Oro. No. Y por usted. Él. Con. Seis. Quero. Quier. Quier. Seis. Quier. Quier. ¡Suscríbete al canal! 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 placer que contemplar las flores meciéndose en el agua mientras disfruto del embriagado de aroma a casmín que perfuma el aire. ¿Opinas tú lo mismo, querido amigo? Bien, continuamos con presencialidad. Adelante, caballero. Acá, por favor. ¿Qué es esto? No sé, ahorita lo miramos para ver qué es. ¿Listo? Continúa desde acá, por favor. Página 123. ¿Listo? Gracias, por favor. Sí, señor. Este me parece la siguiente. Es de eso, el Dios. Estoy siguiéndome aburriendo. No, 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 no. Y estás así. No, no. No, no. Ay, no, no. Muy bien. No, no. No, no. No, no. Y ahora, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde luego, usted tiene toda la razón, señor. Le dijo al rey su anuso consejero. Ese lugar es un paraíso en la tierra. El rey sonrió satisfecho y le dio unas palmaditas cariñosas en el ojo. ¡Ay, viejo amigo! Espero que nos queden muchos años para compartir más momentos como este. Aprovechando que el rey estaba contento y receptivo, el consejero puso en marcha su pequeño plan. Cambiando de tema, majestad, ayer me contaron una pequeña historia que me gustaría compartir con usted. ¿Ah, sí? ¿Te refieres a un cuento? Preguntó el rey. Sí, es una simple favorita, pero creo que podría gustar. ¡Oh, muy bien! Aquí estás esperando para empezar. Soy todo oídos. Sin perder más tiempo, el consejero comenzó su relato. Érase una vez una tortuga que vivía en un lago muy bonito, pero demasiado pequeño. Mientras fue chiquitita, el tamaño no tuvo demasiada importancia. Pero cuando se hizo mayor, la falta de espacio empezó a resultarle tremendamente agobiante por salvo nadar. o hablar con sus tres vecinos, o hablar con sus tres vecinos, ahí nunca había nada interesante que hacer. Con el tiempo, el aburrimiento hizo mella en su carácter y se convirtió en una tortuga atormentada que se pasaba y se pasaba las horas posesando y quejándose sin parar. ¿Listo? Continuamos con virtualidad. Seguimos con María José, Karen. María José, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Acá está el profesor. Vamos a la barca, 125. Vale, con cinco. Ok, profe. Ya, 124. Empieza lejos. Dice, ¿Qué hacer con el tiempo? El aburrimiento hizo mella en su carácter y se convirtió en una tortuga atormentada que se pasaba las horas voz 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 te voz te san do y que janto se sin parar sin parar que que harta estoy de este de este lago ojalá ojalá algún día pueda ser es escaparme y recorrer otras lugares conocer más especies es para practicar algún deporte sabretir rar tierra yo no he nacido para pasarme la vida dentro de este car co de prim vi men te tra par y o me liso mi papá perfecto muchas gracias excelente lectura vamos a continuar con el texto ya casi lo vamos a finalizar proben que página estamos estamos en ese momento en la 124 listo 124 si señor digo la tortuga que harta soy de este lago ojalá algún día pueda escaparme y recorrer otros lugares conocer más especies practicar algún deporte sobre tierra yo no he nacido para pasarme la vida dentro de ese charco de primero tras varios meses en la misma situación su suerte cambió gracias a la visita sorprendente e inesperada de los patos que a diferencia de ella estaban más acostumbrados a viajar por todas partes los forasteros uno de plumas azuladas y otro de plumas amarillas llegaron volando a gran velocidad y se posaron en la orilla sin dejar de mirar el de plumas azuladas la saludó alegremente hola amiga si no te importa queremos beber un poco de agua de ese precioso largo la tortuga si no te importa queremos beber un poco de agua de ese precioso largo la tortuga exhibió su mejor sonrisa hacía siglos se norea una cara nueva y cualquier visita era bien recibida hola bienvenidos a mi hogar pueden beber todo lo que quieran amigos gracias eres muy amable tortuguita de nada chicos no se imaginan cuanto me alegra poder charlar con alguien ese lugar es tan solitario que me tengo que acabaré loca de remar dijo la tortuga claro que ya te lo busco continuamos con charik salomés a ver listo charik listo charik ya pasamos a la página 125 listo vas a leer desde el comienzo por favor de la página 126 profe 125 125 perfecto ¿de dónde profe? desde el comienzo el pato que lucía plumas amarillas miró así miró a su alrededor y pensó que tenía razón el lago parecía una charra de 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 lo enano que era y estaba envuelto en un silencio sobre corredor hay que reconocer que que con la de sitios chulos que hay en este planeta para pasarte la vida aquí metida es bastante lamentable las palabras del del pacto y directas al corazoncito de la tortura y la y la pobre no pudo aguantar las ganas de llorar bu a bu a bu a bu a los patos se miraron sorprendidos por su reacción y en seguida per 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 si vieron que estaba profundamente habitada el de plumas amarillas se sintió muy mal y se disculpó ladrondas bien listo mi vida salgo más gracias que excelente lectura también vamos a repasar el texto Entonces, el pato, que lucía plumas amarillas, miró a su alrededor y pensó que tenía razón. El lago parecía un charco de lo enano que era, y estaba envuelto en un silencio sobrecogedor. Bueno, hay que reconocer que con la de sitios buenos que hay en este planeta, pasarte la vida aquí metida es bastante lamentable. Las palabras del pato fueron directas al corazoncito de la tortuga, y la pobre no pudo aguantar las ganas de llorar. ¡Guau! ¡Guau! Comenzó a llorar la tortuga. Los patos se miraron sorprendidos por su reacción, y enseguida percibieron que estaba profundamente abatido. El de plumas amarillas se sintió muy mal, y se disculpó. ¡Oh, perdona! ¡Soy un poco floja! ¡Proce! No era mi intención discusar. ¡Cuéntame! ¿Y después no estamos? Estamos a la mitad de la 125. ¡Proce! Ya terminé de coludar la tortuga. El pato de plumas azules también se apresuró a consolar. Tranquila, amiga. Quizá haya una solución. Oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Detrás de aquellas montañas que ves a lo lejos, las que tienen la cima nevada, hay una laguna cien veces más grande que esta. En ella vienen decenas de animales, y por lo general, todos se la llevan muy bien. Me quedaron los patos. ¿Profe, qué página? ¿Profe? ¿Profe, qué página? ¿Profe? ¿Profe? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué página? Bienvenidos, vamos siguiendo la lectura. En este momento ya pasamos a la página 126. ¿Listo? Listo, muy bien. Vamos a la página 126 y continúa Gabriela Rodríguez. ¿Listo, Gabi? ¿Pero que sí? ¿Pero que sí? Pero que sí. Es cierto, espero que no te estés refiriendo de mí. Es la verdad, la laguna es espectacular, aunque, aunque que, bueno, para ser sincero, es decir que también es un poco ruidoso, ruidoso a diario, ojo, cañiz, ona. ¿Listo de Gaby? Hasta ahí nomás, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Repasamos el texto. La tortuga dejó de llorar, como si alguien hubiera pulsado un botón de apagado con el que quieren los dedos. ¿Eso que dices es cierto? Espero que no te estés burlando de mí, dijo la tortuga. Es la verdad, tortuga, contestó el pato. La laguna es espectacular, aunque, aunque que, preguntó la tortuga. Bueno, para ser sincero, he de decirte que también es un poco ruidosa. A diario se organizan allí juegos, carreras y bailas. Siempre hay mucho ruido, pero precisamente por eso es tan divertido. La tortuga empezó a girar y aplaudir, haciendo chocar las patas. ¿Listo? Muy bien, listo, te quedó muy bien. Ya sé qué es esto, a su noche como. Diversión es justo lo que yo necesito, contestó la tortuga. Vivir en esa gran laguna sería para mí un sueño hecho realidad. Por favor, quiero ir como sea. El pato de plumas amarillas la vio tan ilusionada que estuvo de acuerdo con la propuesta de su compañero. Pues no se hable más. El camino es largo, pero a nuestro lado no correrás ningún peligro. Síguenos, que ya nos vamos. Al escuchar eso, la tortuga más paralizada, que si le hubieran echado un baldado de agua, preguntó, ¿seguirlos? Pero si yo no tengo alas, yo no puedo volar. Listo, continuamos con Juan David Suárez. Julián David Suárez. Sí, profe. Listo, mi Juli. Vamos comenzando la página 127. Síguenos, pero si no tengo alas, yo no puedo volar. Las lágrimas asaltaron de nuevo su regordeta mejilla. Búa, soy una tortuga y estoy condenada y quedarme en esta horrible posada hasta el fin de mis días. Búa, el pato de plumas amarillas, en vez de echarse las manos a la cabeza, le guiñó un ojo con picardía y le dijo entre risas, bueno mujer, no te pongas tan dramática, que para eso estamos nosotros, dice, hemos dicho que sacaremos de aquí, cumpliremos nuestra palabra de acuerdo. A continuación, miró a su alrededor y tiró en el suelo, dio un palo largo que debía tener más o menos un metro de longitud. Y tú lo cogió con las patas y le dijo a la descontestada tortuga, a ver, este palo solo tienes que morderlo bien fuerte por el centro. Pero nosotros lo sujetamos por los extremos, de esta manera podremos llevarte la tortuga a violos. No hay más, Juli, muchas gracias. Bueno, perfecto niños, entonces, la historia que estamos leyendo es bastante entretenida, ¿verdad? El consejero le está contando a Rey la historia de una tortuga y de unos patos. Entonces, el resto de la lectura ustedes la hacen en casa como tarea y en la plataforma yo les voy a dejar la actividad para que ustedes la resuelvan. ¿Listo, mis niños? Ya se pueden ir desconectando y conectándose a la clase de inglés. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!